La salida sobre el costado, el contacto para dentro, roba a Costa Rica, perfilando el contacto, intenta recortar atrás, le queda a Costa Rica, 3 contra 2, tiene que ser gol, 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 ¡Gol! La posición prohibida mucho tiempo antes, lo que pasa es que el reflejo del árbitro tardío, ojo con el robo, se va al frente, pelota que ataca, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la selección de China se lo convirtió! ¡Gol! 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 ¡Gol!